¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¿Lo tienes dominado? Es que se tiene con su familia ¡Vamos! 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 ¡Qué burro! Sí, cuando se pone burro es muy burro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vime por el turre! ¡Por eso me turre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué burro! ¡Qué mal burro! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dominado! ¡Está dominado! Podremos, Eva, o podrán iros con nosotros ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!